Poso de los grupos Cada uno en su posición La pasamos, por favor, la pasamos Y, spoiler Si hipotéticamente llegamos a la final No os pongáis nerviosos Vamos a ganar puto torneo Y escuchar todos el himno ¡Dale volumen a eso! ¿Verdad? ¿Cómo estás? Estoy hablando, tío Porque se va a avisar una hora antes del torneo ¡Dale, Limineta! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hostia! ¡Voy yo, voy yo, voy yo! Bueno... Se le está yendo todo el rato ¿Qué está haciendo? ¿Alguna pierden? ¡Claro! ¡Eh! ¡Uh! ¡Acaba! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa! ¡Pasa otra vez! ¡Hostia! ¡La pongo, la pongo, tranquilo! ¡Logo lo meto yo! ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡He metido yo! ¡He metido yo! ¡Chuperísimo! ¡Pasa otra vez! ¡Sí! ¿Cómo ha hecho? Tengo a la niña mal ¿Qué? ¡Ah, vale! ¡Bien, bien, bien! ¡Está muy bien, eh, gente! Todo el partido detrás de la bola, eh Sí, es que esta gente lo que hace es pasarla todo el rato, pero sin ningún peligro, en plan, no la pasan Han hecho un tiro, cero, cero de goles esperados Tengo que meter el segundo Escúchame, muy importante lo de los goles en la fase de grupo, eh O sea, que cuantos goles, más goles podamos meter, mejor Ya, ya, pero, vamos Ahí está Pásala, por favor ¡Qué bueno! ¡KICKER! ¡Bien! ¡Anda buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Espérate ¡Dásela, dásela! Ponla 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 o pégale ¡Ay! ¡Uff! ¡Ay, qué está pasando! ¡Penalti, penalti, penalti, penalti! ¡Penalti, penalti! ¡Buena! Se la han hecho, Alfonso Se la han hecho, Alfonso ¿Qué hace un nota jugando con gafo? Un nota jugando con gafo Un nota jugando con gafo Tienes pelo y es Y es marrón Aquí se la han hecho, es que yo no lo he visto Alfonso Alfonso, lo dio Alfonso ¡Vamos, DeLuca! ¡Buen el hat-trick! ¡Vamos, DeLuca! 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 ¡Venga, mamá! ¡Qué buena, DeLuca! ¡Vamos, 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 DeLuca! Vamos No, no erra No, no era, no era Nuestro equipo tiene una presión increíble Vamos al último Vamos, quítasela y metemos otro No, 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 pero basculamos muchísimo Hacemos los cambios muy bien también Ale Muy bien Muy bien Cuartos de final Cada uno en su sitio La pasamos Y ya está, si es que ya lo sabemos Si, no hay penalti Pongo himno Pongo un poquito de himno Todo el mundo silencio Escuchad el himno y sentidlo de pecho, ponlo alto No, 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 no Venga, va, va cada uno con uno, al segundo palo hay uno solo, el 6 no pasa nada, no pasa nada yo lo que queria es cortarlo si ya esta, buena pinto manda derecha son nuestras no? no habéis penalti eh? no hagas eso cabrón, el minuto 17 una roja no animal no hagas eso no, pero el 17 una roja no no pasa nada eh, Raul te pongo de central poner un lateral si ponme de central joder al segundo palo porque lo cambian todo el rato escúchame, yo me pondria es que jugaria con un delantero eh? porque un medio centro hace falta eh? la delantera sorry tio, lo siento chavales no puedo jugar, no me pase yo venga va 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 penalti, 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 penalti va la penalti bueno Iker, eso es roja eh, eso es roja lo podian sacar hoy se lo han sacado está tranquilo eh, que lo tira Iker, lo tira Iker no Iker Iker Marcelo si lo fallas no pasa nada no sea ahí ahí está bien buena Iker, buena escúchame vaya, acaba de venir papadio y nos ha hecho así, toma, te di una vida extra yo no, yo no yo se la cago muchísimo que no, que no pasa nada hombre vamos a ganar, tío ya está, ya está ganamos este y al siguiente partido estamos ya los once otra vez no, cuidado, bajar, bajar, bajar ya está, ya está tranquilo Raúl tranquilo no, no llego tío vamos pinto, vamos pinto que buena bien pinto corre muchísimo si, si, si pongo a Alvarito, pongo a Alvarito 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 dale al primero, dale al primero esa es muy buena que buena que bueno bien bien, coño agradecido a Deufay, agradecido Carlos, mírame Javi, 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 Javi Javi, Javi, Javi está solo, está solo metete hacia adentro, metete hacia adentro vamos ay como me vengo ay como me vengo ay como me vengo como me vengo, Luizy, Luizy vamos, vamos, venga, tranquilidad queda mucho partido queda mucho, queda mucho, eh un poquito ya cuidado, cuidado, cuidado estamos muy bien, eh pero queda mucho partido, eh queda mucho, eh no está hecho quédate ahora, tú de lateral Luizy y el la tri buena ay ay que buena ay nada, no tranquilo si, 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 pinto si, pinto, son tres aguántalo, aguántalo un poco que bueno hostia, que bueno de Luca, abajo de Luca de Luca venga, va, 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 va va, 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 va hostia no hay falta tuya, 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 tuya no otra vez no no he llegado dale 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 campeón hemos demostrado una puta remontada increíble dale 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 escúchame, a partir de su gol no han tenido ni una ocasión claro no, no, no parece que, parece que nos han expulso a ninguno semifinal lo tengo ya pon el himno, el himno, no hay nada más motivacional que el himno, ponlo dale, 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 dale vamos los azules, eh, vamos los azules no, 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 no Raul, revientala. No, gol. Qué suerte. Vaya mío, vaya parada. El primero, el primero en CK. No, 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 vaya parada. Pinto. Joder mía, ahí viene a Pinto. ¿Qué? Vale, bien, buen parada, vale, bien, bien. Me toca el valor. ¿Pero qué va a hacer la jugada de Bightower Sagar, ya, coño? Hostia. Pues mira la jugada me está rotando. ¿Qué buena? ¡Qué buena! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¿La última? No, la voy a quitar ya. Me voy a subir el chacate. Venga, va, 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 va. Antes hemos remontado. Pero tenemos que atacar para nosotros, hemos hecho un tiro. La voy a poner, si puedo. No, no, se te corta. Si puedo voy a subir en alguno y si puedo rematar a alguno. Entra, entra. ¡Vamos! Sí. ¡Por favor! Sí, por favor. ¡Vamos! Venga, coño, vamos. Ahí soy. Vamos. ¡Qué coño! Quedas mucho partido, tío. ¡Muy, mira, qué pase! Te acabo de meter. ¡Buena, buena, buena, buena! Aguántala un poco. ¡Sí, que bueno! ¡Pero vele! ¡Pero vele! ¡Pero vele! ¡Goooo! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¡Vaya pase! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Por favor! ¡Vale, tranquilidad, tranquilidad, tranquil. Tranquilo. ¡Ay, col! ¡Tranculo! ¡Hombre! ¡Pavila! ¡Bajar, bajar, 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 bajar... ¡Todos, todos, todos abajo! ¡Peganos un palo! ¡Peganos un palo! ¡Al que sea! No te creo. Madre mía, Albert. ¡No! ¡Sácala, Pablo! ¡Pero! ¡Ya, ya! ¡Y ya está, pita! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Seguad Madrid en Champions! ¡Seguad Madrid en Champions! Puta hori buena hermano, madre mía que no es mal eh ¡Final! Chavales vamos Cada uno en su posición, pasadla, no pongáis nerviosos por favor, no me hagáis la del nervio eh Iker, himno Ahora hombre, como vamos a ver si entro desde ahí Mira mira mira, Luis Toca ya ¡Qué buena! ¡Corre de Luka! ¡Como de Luka! ¡Bol! Si te han pegado a Raúl Si, 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 si ¡Ay Luisinha! ¡Vete eso! Bueno Alfonso, buen centro El nuestro, el nuestro, el nuestro No va a gol ¡Ahí va! ¡Para, para, para! ¡Bien Pinto! ¡Grande Pinto! ¡Estamos bien eh! ¡Estamos bien! ¡Suuu! ¡Uuuu! 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 ¡Agradecidato Spy! ¡Vamos gente! ¡Dali, dale, dale! ¡Dali! Enviamos eso por el chat ¡Dali, campeón! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ah! ¡No les he podido ocurrir! ¡Escúchame! ¡Escúchame Pinto! ¡Eso es! ¡Furball! ¡Furball español! ¡Dali, dale! ¡Dali, campeón! ¡Dali, dale! ¡Dali, dale! cuatro años. ¡Vámonos! Y para finalizar agradecido a Newspine Este es el himno del JB10 FC ¡Ese lo sebas! Yo me he unido al equipo y me ha crecido la cita ¡Únanse!